de las zonas fronterizas a aplicar medidas de atención por alerta amarilla por el coronavirus. Vamos a conocer el reporte completo, Daniel Goyín con la información. Adelante. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en estudios. Efectivamente, autoridades de educación están tomando acciones en torno a la emergencia. Estado de alerta amarilla institucional por el coronavirus. Y es que según autoridades de esta cartera, se han girado las instrucciones a las direcciones departamentales de educación para implementar protocolos de salud y sobre todo que no alarmen a los padres de familia. Se está dialogando con el Ministerio de Salud las acciones a tomar. Escuchemos parte de las declaraciones de la ministra de Educación refiriéndose a este tema. Sí, justamente se está trabajando una estrategia a través de las direcciones departamentales en coordinación con el Ministerio de Salud en el tema de prevención y obviamente en guardar la calma, ¿verdad? A través de las organizaciones de padres de familia, que es una estructura con la que cuenta el Ministerio, que es una gran fortaleza principalmente para hacer este tipo de campaña de prevención. Estamos en este momento ya en una fase de enviar el material impreso para las comunidades a través de las organizaciones de padres de familia, donde se dan especificaciones principalmente del cuidado de la higiene, en el manejo de los alimentos, el lavado de las manos principalmente de los niños, en la atención principalmente los días de mercado, ¿verdad? Que tengan sus precauciones justamente por lo que usted me dice, ¿verdad? Cuando son estas áreas que son colindantes, pero hemos sido, estamos recibiendo información del Ministerio de Salud Pública y el llamado es a guardar la calma, a guardar la calma y mantener medidas de higiene principalmente, ¿verdad? Que esas son las recomendaciones básicas. ¿El plan de distribución de mascarillas, ministra, alguna de las personas que tienen mayor... Sí, eso es algo que está coordinando directamente el Ministerio de Salud y justamente en lo que nosotros estamos acá está la Comisión de Salud y Educación reunidas con el señor ministro, donde el señor ministro ya está dando los lineamientos. Recuérdense que estamos nosotros en el país en una campaña de prevención, afortunadamente, gracias a Dios, no se ha presentado ningún caso, pero se está tomando todas las medidas posibles y ahorita el Ministerio de Salud está en esa coordinación con nosotros para poder sumarnos desde las organizaciones de padres de familia en esa campaña de prevención con los maestros en las escuelas también. Tal y como lo señaló la ministra de Educación, Claudia Ruiz, pues estarán realizando coordinaciones correspondientes principalmente en la zona fronteriza, en las escuelas fronterizas con Chiapas, para evitar en este caso la alarma en estudiantes y padres de familia. Así mismo se hacen coordinaciones con la cartera de salud si es necesario la distribución de mascarillas. Este es mi reporte, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Daniel Coyines, gracias por brindarnos esa información y sobre todo, que también el llamado que hacían a las direcciones departamentales de educación para que estén al pendientes de qué dictámenes podrían estar emitiendo las autoridades centrales por esta alerta del coronavirus. Estudios, gracias.